Las cárceles están llenas, llenas de personas inocentes y esta canción nos cuenta la historia de una de ellas. En el lejano año de 1986, el guitarrista irlandés Gary Moore lanzaba su disco Wild Frontier. En él había una canción muy interesante, en la cual se narra la historia de un tipo que es acusado injustamente. La letra nos narra cómo él estaba tranquilamente en una ubicación X y llegan por él acusándolo de haber cometido un crimen, del cual era inocente. El problema es que la coartada que él tenía no podía ser revelada, ya que la última noche que estuvo libre la pasó con la esposa de su mejor amigo. Esta canción se llama Over the Hills and Far Away y es muy buena, muy épica. Curiosamente en 2001 la banda finlandesa Nightwish lanza una versión de esta canción, que es la que les recomiendo más. La de Gary Moore es muy buena, tiene un solo de guitarra estupendo y la voz es buenísima. Pero la de Nightwish suena todavía más épica con esos arreglos sinfónicos y la voz de Daria. Así que agreguenla a su satanoteca, Over the Hills and Far Away y recuerden, no cometan crímenes.